Oaxaca ya tiene representante para la fase nacional de la Copa Telmex 2016 en su rama femenil. Después de una jornada sabatina en la que los cuatro grupos entraron en acción y en el que se definirían los equipos que pasarían a las semifinales, las canchas del Cabrera Carrasquedo y Polideportivo Venustiano Carranza vibraron con los distintos duelos en los que cuatro escuadras conseguirían seguir con vida de cara a los Juegos de Eliminación Directa el domingo. En el sector A, las chicas de Salina Cruz consiguieron dos triunfos y un empate, además de ganar ese juego en tanda de penales, para de esta manera conseguir su boleto a semis. En el grupo B, el selectivo de la Guapo con paso perfecto quedaba entre los cuatro equipos que buscarían primero el pase a la final y más tarde el representar a su estado en la justa nacional. Delfines de San Jacinto se adjudicó el primer puesto del grupo C, venciendo a sus tres rivales y manteniendo su valla invicta. Por último, el equipo Unión, sin muchos problemas, consiguió el pase al ganar sus tres duelos, uno de ellos por default. A muy temprana hora del domingo, se efectuaron los duelos del antesal a la gran final. En punto de las ocho de la mañana, Salina Cruz y Unión chocaban en el rectángulo verde del Cabrera Carrasquedo. Las ganadoras del 2015 Unión terminaron por vencer dos tantos a cero a Salina Cruz. Los goles fueron obra de Erika Huerta. Una hora más tarde, en ese estadio, se veían las caras Guapo y Delfines, en lo que fuera un duelo de ida y vuelta, y en el que María Guadalupe Cortés, con tres tantos, le dio el pase a la final a Delfines, que terminó venciendo tres goles a uno al representativo de la máxima casa de estudios del estado. Delfines y Unión protagonizaron pasado el mediodía una final muy cerrada, la cual tuvo al filo de la butaca a todos los aficionados que llenaron el graderío del Cabrera Carrasquedo. Con un cero a cero, terminó la primera mitad. Pero para el segundo tiempo, Roxana Cadena, quitándose la marca, sacó el disparo con el que venció a la arquera de Unión, para conseguir el único gol del partido. Uno por cero ganó la escuadra de Delfines, equipo que ahora tendrá que viajar el próximo mes a Querétaro para la etapa nacional de esta Copa Telmex 2016. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.